La Festa de la Fe Iniziata ieri con la veglia e culminata stamani nell'Eucaristia, una rinnovata Pentecoste che ha trasformato Piazza San Pietro in un cenacolo a cielo aperto. Abbiamo ridissuto l'esperienza della Chiesa nascente, concordi in preghiera con Maria, la Madre di Gesù. Anche noi, nella varietà dei carismi, abbiamo sperimentato la bellezza dell'unità, di essere una cosa sola. E questa è opera dello Spirito Santo che crea sempre, nuovamente, l'unità nella Chiesa. Vorrei ringraziare tutti i movimenti, le associazioni, le comunità di aggregazione ecclesiale. Siete un dono e una rinchezza in una Chiesa. Questo siete voi. Mi ringrazio in modo particolare tutti voi che siete venuti da Roma e da tante parti del mondo. Portate sempre la forza del Vangelo, non date paura. Abbiate sempre la gioia e la passione per la comunione nella Chiesa. Il Signore risorto sia sempre con voi e la Madonna vi proteggo. Ricordiamo nella priera delle popolazioni dell'Emilia Romagna che il 20 maggio, l'anno scorso, furono colpite dal terremoto. Prego anche per la Federazione Italiana e l'Associazione di Volontariato e Neoncologia. Grazie a tutti. 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 La gran cátedra que expreside significa el ministeri al servei del que ensenya i pastura a la Seu de Mera en nom de Cris en totes les lègies. D'aquest lègies riem com a l'Occident fan homenatge a aquesta càtedra romana i veiem quatre d'un trost de l'església, Sant Ambrós i Sant Acustí, Sant Atenasi i Sant Joan i Sostum, que rodeja la càtedra amb afinut, amb aspecte i d'escolta. Avui, com més d'ofessem la fe a Déu, un i treu a la Santíssima Trinitat, en el ministeri pasqual que comocem a l'Eucarístia i en l'església que, com a mare afrosa, ens ofereix l'aliment de la praula de Déu que conserva i el ser de la fe i del cos de la Santa Cris, que ell ens dona per fer el que ell va fer en el Senat de Jerusalén. Jerusalén troba a nosaltres amb l'equip, com gana allò que Jesús aquí són sants que va fer al Senat de Jerusalén. Professem la fe a Déu que hi ha de bé d'acord amb el senyor de la Sant Cris en aquest any de l'altre, després d'haver participat ahir, solentament, a la Missa de Pentecoste, presidida amb el succesor de la Sant Cris, amb la missa de Roma, amb el papa francès. Estem molt contents de poder fer-ho aquí, en aquesta basílica, que ens recorda la Sant Cris i també els seus successors. Els dies que on hem part d'aquesta perversa justassana som certament uns privilegiants. Són manifestacions també de l'amor que Déu ens té. Bona vegada es poden portar fins i tot en un moment de l'amor que Déu ens té perquè busquem coses extraordinàries. Aquests jocs, els dies, i la manifestació, és també una manifestació delicada de l'amor que Déu ens té a tots uns altres. Però volem fer participants a tots els diocesans de Barcelona d'aquest privilegi i els portem ben presents en el nostre part i en la nostra conversa de fe que fem en convenió amb tots els drets. La nostra conversa de fe que obrirem més obernament a Roma, on Pere va donar testemòria de la seva fe en el martí que va fer un dia aquí mateix, vol ser també una sovies de Déu que el poble de la fe ens ha donat tot i ho ha resgut i que hem rebut gratuïda, sense cap mena de costa. No sempre donem gràcies a dir un poble de la fe i tant la veig que el fe. Però la nostra professura de fe en aquest any vol ser que avui també la professura de fe comunicada, testemunyada, mitjolera i evangelitzada. Avui demanem per a tantes i tantes persones esbranes perquè el Senyor els concedeixi a tota la fe que potser serveix, que potser desitja o que potser conscientment no desitja com ser que hi ha els idees i més que no ho hagués concedit. Perquè com sigui, indica a mi, tu ets el Messias, el fill de Déu. És ben clar que la fe és un don de Déu i l'època, i ho hem escoltat a l'Avangela. Pere contesta la pregunta que Jesús havia fet els apòstols. La resposta de Pere va un plenament encertada confessant que Jesús era el Messias el fill de Déu. I Jesús li va n'esportar. Surt dos de tu, Simón, fill de Junàs. Això no t'ho ha debat cap home a atacar en sang, sinó que el pare del seu. La fe de Pere, tomada per Jesús, era el don del pare dels sants. La fe no és tan comú natural, que la podem adquirir amb les nostres soles forces i capacitats naturals. Per això la fe cal reir el Déu. Cal pregar perquè ens ajudin per conservar-la i aplicar-la i hem de demanar pels nostres germans que no tenen encara aquest don tan real. Aquí, a l'altar de la casa, la basílica de Sant Pere i sobre els seus apuntres, podem donar-la encara més aquestes paraules de Jesús, que són per a tots els catòlics, els membres de l'església catòlica del bon motiu de confiança. Jesús afegit. I ara, també això et dic que tu expliques. Sobre aquesta pedra, jo edificaré la meva església i les portes del regal de l'amor no li podran resistir. Promesa que Jesús és la seva pera i els seus successors. Promesa que amb l'ajut de l'església s'ha de pensar, que es va analitzar constantment. Jesús ha edificat la seva església, la nostra església, sobre la pedra que és Pere. L'ha escollit per Jesús per presidir els dons apòstols, per confirmar amb la feia a tots els membres de l'església. Allí el Papa, amb la seva homenia, amb la seva celebració, amb l'ajut de l'església es va confundar també a tots vosaltres en la feia per ser ahir com és principi i fonament de la unitat de l'església estesa també en l'occident per presidir la veritat en el poble de Déu. Hem vingut a l'aprenentació llucesana benedat Pere i a veure i a escoltar Francesc, el suç de la feia. Amb l'ajut de l'església que avui celebrem en aquest lloc sant, tan emblemàtic i amb tanta significació, donem gràcies a Déu pel misteri pasqual, pel misteri pastoral, de Pere i dels seus successors. Sant Pere, el Papa Mercès i tots els pastors de l'església hem de ser imitadors de cesors bon pastor. Pregueu per nosaltres, germans i germanes, perquè ho siguem. És el que avui ens ha dit la vostra Pere a la seva carta. Pastorem el ramat de Déu que teniu confiat. Patlleu també per ell aquest ramat no com qui vulgueix deure imposat, sinó de bona gana per amor de Déu. No busqueu a aprofitar-nos-en, sinó de bona gana. El Papa Mercès ens ha dit que els pastors hem de fer un gol d'orelles com fan els pastors que estan a prop de la granza i els serveixen fins a trobar la propria vida com va fer Jesús el pastor i també va fer l'apòstol. Jesús, oi, no sàpia a tots la mitjana pregunta que en Césaría de Filipo hizo a los apòstres. ¿Y vosotros quién decís que sois? La pregunta nos alza el Señor a cada uno de nosotros. La respuesta tiene que ser la misma que yo creo. Versafe es una opción de vida por el seguimiento de Jesús. La fe pide adherirse a la persona misma de Jesucristo, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Recordemos estas palabras dirigidas precisamente a los laicos por el Papa Beato Juan Pablo II y que son válidas para todos los bautizados. Revestidos de Jesucristo e imbuidos de su Espíritu, los cristianos son santos y por eso quedan capacitados y comprometidos para manifestar la santidad de su ser en la santidad de su obra. La fe tiene que ser vivida y esto exige el seguimiento y la invitación del Señor en la recepción de sus bienaventuranzas, en la escucha y la meditación de la palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la iglesia, en el hambre y sed de justicia, en el hecho de llevar la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos especialmente a los más necesitados que son tantos en medio de la crisis económica que estamos sufriendo. El Papa Emérito Benedicto XVI que esperaba que este año de la fe y el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más terrible para que nosotros podamos también creer que entremos juntos el creyente las nuestras veus repudirán las de los nuestros hermanos que dejará malarios que en tanta devoción y convencimiento el creyente que estamos dient el mismo que va decir el ver tú ets el Mesías el fin de Dios y Jesús nos dirá un poco más que somos surdosos que somos feliços porque creyente en aquel mes de mans dedicat especialment a la Mare de Déu li demanem que intercedeixi perquè puguem complir el que ella ens digui feu tot el que Jesús us digui és a dir tot el que el Mesías el fin de Dios diu amén que os beneixi entre todos nos para ti esperin salvo hermanos y germanes aneo que os aneo en pausa Número 2, Señor Dios. 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 Número 3, Señor Dios. de Cristo. Porque cuando San Pedro se escapó de Roma para no ser martirizado, se encontró aquí cerca con Cristo y Cristo de Bosueyas. Y San Pedro, encontrando a Cristo, preguntó ¿Dóminen o Vades? Y él contestó, vuelvo a Roma para ser crucificado por segunda vez. San Pedro, entendiendo que llegó a la hora de su martirio, volvió a Roma y fue crucificado poco abajo. Y aquí se guardan las religias. El altar que tenemos aquí a nuestra mano derecha, el altar de Papa Fabián, o San Fabián, que fue Papa, San Fabián. Atrás de mí, mano derecha, la mano izquierda, dos estatuas, dos bustos, uno es San Pedro y otro es San Pablo. Ahora, para bajar a las catabungas, haremos también una explicación abajo, pararemos en los tres puntos principales. La cripta de San Sebastián, en primer lugar donde fue escultado San Sebastián, veremos la cripta, una estadua que representa a San Sebastián con el martirio de la flecha, hecha por el berlín. Luego bajaremos, veremos todas las galerías con las tumbas, hasta llegar a una piazzona llamada de los tres mausoleos. Y al final llegaremos en la memoria a los moros. Ahora, el cantenal va a hacer una oración, después llamaremos por buses, bus uno y bajamos, dos, tres y cuatro. Lo que no quiere es bajar, hay muchos escalones para bajar y subir. Es un lugar estrecho, la temperatura fue 14 grados, el fango de la tierra. Lo que no quiere, se pueden quedar sentados aquí y luego nos encontraremos al final de la visita afuera para la foto de ¿Está bien? Muchas gracias a la explicación. Yo también quedo de mano al rector de esta parroquia de San Sebastián los que te cumples, que es el paro Horacio, que vingui, sisplau. Pero es el rector, que nos acull. También te reímos, que nos acullí a todos, que nos estima mucho suerte, pero me encanta la vida, me encanta la vida. Ella es el rector, yo soy el titular, pero de fe me van a ver a él que no pas yo. Y algún día que sigue así, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo esta acollida. Ficeu-vos, sería claríssim que cuando digo la memoria de los apóstoles de Sant Pere i Sant Pau va a dir, també, és que aquí van estar. Les relíquies, els restos de Sant Pere i Sant Pau. Per tant, aquesta Bona Basílica, malestat que ho digui jo, perquè és el meu títol, però realment de les més importants. I ho he dit a l'autobús, una vegada vaig dir al Sant Pere Benet XVI, que va donar aquest títol, quan va fer cardal, li vaig dir gràcies a Sant Vita, perquè m'ha donat un títol, una eslàgia tan important i de bonica. I em va contestar. Come se merita in cardinale di Barcellona. I això no anava per mi, sino per tots vosaltres, que sou de la diòsia de Barcelona. Realment, és molt important, i em sembla que hauríem d'acordar, també, que de la nostra diòsia, si quan es ve a Roma, es visiti aquest títol, es visiti la Bona Basílica i les Catacumbes, per exemple, si no m'equivoco, les Catacumbes, que n'hi ha moltes, el nom de Catacumbes ve d'aquí, perquè aquest lloc es deia Catacumbes, és així, no? I després d'aquest se va dir que eren les Catacumbes, va passar a les altres. Per tant, fixeu-vos un altre títol important d'aquí, d'aquesta Bona Basílica que està dita, sobre les Catacumbes, perquè, per entomar-se, eren les Catacumbes o l'altra, va ser per imitació en aquestes Catacumbes d'aquí. Fema, per qualche parola, per qualche parola, per due o tre parole, benvenuti a tutti, grazie di essere qui a Roma, mi immagino che siete venuti non soltanto per rendere omaggio al Santo Padre, ma perché Roma è la pulla della nostra religione, della nostra fede e quindi possiate portare con voi, in Spagna, a Barcellona, un buon ricordo di Roma e anche di questo luogo, è uno dei primi santuari cristiani. Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti a qui al Santo Padre, perché è la cura della nostra fede. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 donde estamos, tengamos la valentía de decirnos que somos cristianos, la joya de decirnos que somos cristianos, para poder comunicar esta joya a los nuestros hermanos, que busquen también veridad y sentido de la vida. Os lo damos por Jesús Cristo, Señor nuestro. Amén. Para nuestro, que esteja en el cielo, si se ha dedicado en vuestro nombre, venga a nosotros el vostro ritmo, que pasa a la vostra voluntad, así la terra com es van al céu. El nostre mare cada día, donem-nos, Señor, el diario, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres tutors, i no permeteu que nosaltres vivíem la tentació, abans es creure-nos en el principal mal. Sant Sebastià, pregueu per nosaltres. Esteja en el cielo. Gracias. 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 ¿Cómo saben las calabumbas? Las calabumbas tienen varias entradas y varias salidas. Así que uno sabe que en la parte norte está mi familia bajo la parte norte. Estos son trece kilómetros de galería dividida en cuatro diferentes niveles. Hoy en día se puede ver solamente una parte del primero y del segundo nivel. Y aquí estamos en el primer nivel. Esta era una galería. Aquí fue sepultado San Sebastián. Después, cuando refieron la basílica, decidieron también de poner los restos de San Sebastián dentro de un altar, construir una cripta y hacer dos escalones que de la basílica bajaban para visitar las tumbas. Las tumbas de San Sebastián. Ahora, los restos de San Sebastián están en la capilla de San Sebastián, en el altar, dentro del altar. Aquí cerraron la entrada y entonces la gente que quiere visitar la primera tumba de San Sebastián tiene que dar la vuelta de las calabumbas. Esta es la estadua que le comentaba el busto de San Sebastián hecho por Bernini. Y ese altar fue consagrado en el cubileo de 1927. Y sigue siendo un altar. Y sigue siendo un altar. Así es. Sí. Sí. Se sienten lo mismo. Grupos, peregrinos, todos. Ahora, bajamos todos juntos y vamos a visitar la parte pagana de las calabumbas. Y luego volvemos en la parte cristiana, que es el lugar donde está la memoria apostoló. Cuidado con los escalones. Viene del griego y del latín. Cata quimbash en griego, ad catacumbas en latín. Cata quimbash y ad catacumbas significa al lado de la cantera. Encima de nosotros está la pasílica de San Sebastián. Y la pasílica de San Sebastián fue construida encima de las calabumbas. El piso es de la vía piantigua. Esto era un cementerio pagano a cielo abierto. Quitando la pasílica, ¿qué hay? El cielo. Y aquí era la antigua cantera donde se empezó a excavar la catacumba. Digamos que esta, de donde hemos salido nosotros, era una de las entradas a las catacumbas. Viste que la última parte que hemos recorrido no estaba en tumbas. Era la antigua entrada de la cantera. ¿Qué? Una pregunta. Dime. ¿Las catacumbas las hicieron los cristianos o las encontraron hechas? No, las hicieron los cristianos. Ah, ya. Estos son tres mausoleos paganos. El primer mausoleo se llama el mausoleo de Marcus Claudius Hermes, que vivió por 75 años y, mientras estaba vivo, construyó este tumba, este mausoleo, por su familia, por su mismo y por sus esclavos. La diferencia de sepultura entre los cristianos y los paganos. ¿Cuál es? Que los cristianos creían la resurrección también del cuerpo. Y entonces sepultaban los muertos, puesto ahí dentro de las galerías, como hacemos nosotros. Los paganos. Los paganos quemaban. Los vasos que se ven, aquí en el primer mausoleo, era urna cineraria. Ponían la ceniza de los muertos. Claro. Luego, fueron utilizados también por algunos cristianos, porque fueron reciclados también los mausoleos. Y entonces, se encuentran en el piso de abajo de los mausoleos, sepultura cristiana. El primer mausoleo es un mausoleo particular. Después, si se asoman, la pintura que hay a la derecha, se ve la cruz de Amada, la cruz de Hitler, el símbolo de Hitler. Nazi. El símbolo nazi. ¿Qué es? Es el símbolo del sol de Persia. Cuando se va a la izquierda hacia la izquierda, gira hacia la izquierda, es el símbolo de la vida. Cuando gira hacia la derecha, como la de Hitler, es el símbolo de la muerte. Sería el alfa, el omega y de los pagados. Principio y fin. El segundo mausoleo se llama el mausoleo de la piña, pigna. Aquí está. Era una asociación de libertos. Los libertos eran algunos esclavos. El tercer mausoleo se llama el mausoleo del martillo. Puede ser que el dueño construyaba martillos o hacía un trabajo donde utilizaba el martillo. Y estas son las tres, se llama la piazzuola de los mausoleos paganos. Digamos que hemos hecho la visita al revés. Porque, sólidamente, según la historia, se tendría que comenzar por este lugar, que es de un siglo antes de la escala cumba. Aquí estamos en el primer siglo antes de Cristo. Luego de visitar la escala cumba, salir de la escala cumba y volver aquí encima, donde ahora, subiéndose esos escalones, llegamos nosotros, que es el lugar de la memoria apostoloro. Para esconder lo resto de San Pedro y San Pablo, inteligentemente, los cristianos no lo escondieron dentro de las catacumbas, sino en un lugar, en una plaza, al aire libre. Aquí encima. ¿Vamos? Esta es la pasílica. Están tocando el piso de la pasílica de San Sebastián. Aquí, cuando hicieron una excavación para buscar la memoria apostolorum y la encontraron, descubrieron también los mausoleos. Primer siglo después de Cristo. Ya se acaba de utilizar la cantera. Aquí lo podéis ver. Ya dejan la cantera. Segundo siglo, aquí hay los tres mausoleos. Y comienza la excavación de la escala cumba. En el tercer siglo ya existe este lugar que se llama Triclia. Triclia. Es como un espacio, una plaza, donde se reunía la gente para hacer, no sé, celebraciones, para banquete comunes. Y este lugar que se ve aquí, es lo que tenemos, lo que tenéis atrás. Era un muro pintado donde hoy en día están los grafitis, las invocaciones a San Pedro y San Pablo. Cuando se dejó de utilizar la parte de abajo de los mausoleos, fueron enterrados. Fue enterrada también esta parte. Después del tercer, del edicto de Milán del 313 después de Cristo. Los restos de San Pedro y San Pablo volvieron uno en San Pedro, en Vaticano, y San Pablo, en San Pablo por fuera de la muralla. Este lugar, esta memoria, fue perdida, fue enterrada, porque el emperador Constantino, cuarto siglo, levantó la Basílica de San Sebastián. Que en aquella época se llamaba la Basílica de la Memoria Agustororo. Y después la llamaron de San Sebastián. Si vais a leer algunas de los grafitis que quedan, el primero, lo que se ve mejor, es ahí que dice Pablo y Pedro, por favor, rogáis para nosotros, por Víctor. Y aquí lo tienen tres idiomas. El latín, hay una parte en griego, perdón. No me acuerdo dónde está, pero puedo ver aquí. Y esta, esta es en griego. Esta es la única que existe en Roma, en Arameo. El idioma de Cristo. Y luego, subiendo, entramos otra vez en la Basílica. Pasando por una de las naves laterales de la Basílica original del IV siglo después de Cristo. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Aquí está. Escolta. 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 Y hoy, a esta hora, y los que dirigecen la prevención no es insinuble una miqueta de los revolucionarios pero diremos unas paraulas de cloenta yo beneiré también los rosarios, las cremas que han podido comprar yo beneiré y estarán beneídos todos Arriba la benedicción ahí mucho Arriba la benedicción aquí un año de la benedicción que se va a decir la minera los que habían participado en la prevención de la prevención, los otros que se habían aprendido y a todos los dios se están en la zona y mira, no es el tocar, no? ¡En la zona! ¡Hola! Per tant hem fet ja una cosa, fem una altra i acabem acabem no, encara aquesta tarda però com que no ens tornem a trobar junts perquè els set anys on el poderà junts senta les seves dificultats que es magüen unes paraules de cloenta de cloenta d'aquesta d'aquesta prevención diocesana veig que ha estat una bona prevención diocesana ens quedará una bona memoria de la prevención diocesana fundamentalment perquè en l'any de la fe hem vingut a Roma i hem vingut a Roma amb unes circumstàncies o amb un moment històric molt important únic gairebé som dels primers que hem estat a Roma de Barcelona altres han vingut abans però no tants precisament doncs perquè hi ha hagut un canvi de Papa Manet VII va renunciar i tenim ara el Papa Francesc sí que l'hem vist per televisió tots però puguem-lo veure i puguem presidir l'Eucaristia no distància sinó in situ que això em sembla i és una cosa com vio dir molts de vosaltres i moltes que us viu emocionant molt jo vaig poder parlar amb ell uns segons perquè esclar tenia anar a saludar a tots els tres generals però li vaig dir això estava aquí presidint aquesta amb la prevenció diocesana de Barcelona i em va manifestar el seu afecte a tots els diocesans i a tots els palerits i a la vegada també em va donar la benedició per tots vosaltres i per tots els diocesans ja no sé si eren 4 estrelles o de què realment però sí que ens hem tingut aixecar una miqueta aviat una miqueta de serifici una prevenció demana per tant hem d'estar content que hagi pogut primer que hagi pogut aixecar-nos aviat que vol dir que ja tenim salut perquè si no ja no sé si ho ha aixecat aviat i ens ho enlloc perquè hem pogut fer una miqueta de serifici participant en aquesta perdinació que porteu en el cor i tots portem a tantes persones estimades i conegudes de la família o no família que tenen les seves dificultats materials i espirituals i sobretot som les espirituals també els materials però espirituals especialment la fe la fe les àvies que som ja i que els nets no estan batejats per exemple dels fills potser la fe s'ha diluït o tantes coses que vosaltres petiu que desitiu d'una altra manera i que no haureu fet pregària en aquests moments de la nostra perdinació especialment ahir en la celebració de l'Eucaristia i avui agraïm també a tots els que l'han fet possible aquesta perdinació doncs l'encamisbat de Barcelona els que han participat en avui posar el secretariat general de l'encamisbat a Soler Cristiana a Diostel que per cert faig una miqueta de propaganda catalana catalana soc el president eh i veieu jo crec que aniria molt bé una cosa eh una com es diu un propòsit ara ho veu ho dic amb broma i en sèrio les dues coses un propòsit de la combinació un propòsit seria no estem suspits aquesta Unida Cristiana farem una suspició aquesta Unida Cristiana molt bé seria un bon propòsit i el director també el president i el director imagineu-vos sap com que també ha sigut un bon guia doncs estem una manera d'agrair-lo mireu cada família aquí doncs una suspició 180 que som com posem doncs 60 o 70 famílies mireu escoltarà la miqueta que l'escolti i després que vés a l'agència de viatges no vaig dir ara les 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 Todos vosotros, bueno, os guías que se han hecho de guías también. Realmente lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien y no sé si me dejo en los hoteles también que hemos estado, que también nos han acudido muy bien. Y un al final de las 4 de la tarde, ¿eh? Si no es en Italia, no te lo hagas más, ¿eh? No, aunque se pague, es que digo usted, eso será sopar, pero dirá, no, ¿eh? Y, bueno, espiritualmente nos ha ayudado, eso es lo más importante. Nos ha ayudado a estas celebraciones de la Eucaristia, nos ha ayudado también a la estimación de nosotros, nos ha ayudado a poder, pues, este año de la fe, dar gracias a Dios por toda la fe que hemos tenido y demanarla para las otras personas que estimamos. Eso es muy importante. Y, sobre todo, nos habría de ayudar a sentirme los más miembros de la Iglesia de Jesucristo, que vive y actúa a la diócesis de Barcelona, en un plau pastoral que tiene tres objetivos que supongo que reconexeu. El primer es donar a conèixer Jesús a aquellos que no el coneixen. El son es, home, la pastoral de la iniciativa cristiana, pues, los pares, cuando venen a la parròquia, demanar el baptismo, demanar la primera comunión pels fills, integrar-los, los pares que hay aquí, que tengan los hijos que van a la primera comunión, que también s'integrin a la parròquia, las yañas que facin pregària y que facin de catequistas, que ya lo hacen, y que es muy necesario, etc. Los pares no tienen tiempo, o no saben, o no saben, o no saben, o no saben, o a veces ni, o no saben, pero a veces ni, o no saben, o no saben, pero a veces no volen, pero pues, pues, nos dejamos las primeras, ¿no? Y el tercer objetivo que es muy necesario, es la solidaridad en estos momentos de crisis económica que tanta gente patece, que compartimos. Lo puedo tener con el que tenemos. Gracias a Dios, la gente es buena, la parte de las personas es buena y generosa. Y han aumentado las personas que nos dan caritas. También han aumentado y gracias a Dios, caritas, parroquias, congregaciones, podemos hacer entre todos nosotros muchas cosas para las necesidades. Hemos tenido una relación, ya podéis decir, si no, no, yo el señor que aviso al Canadá, porque no lo conozco porque voy a estar con ellos. Bueno, en tantas fotografías no os lo diemos. Si en alguna fotografía han sortit malament, espereu. Bueno, moltes gracias a todos, yo no sé si aquí es lo que te, porque ya no nos tornemos a trobar más juntos. Aquí ara n'hi ha dos versions, la versión más clàssica que es... Pero así se lo sabeu. Sí. Espera. Senti. 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 Senti.